Yo tuve una relación muy estrecha con Juárez durante tantísimos años y te puedo comentar, pueden hacerlo a mucha gente aquí, porque voy a hacerlo a Ramón Santúñez, voy a hacerlo a Pablo. El primer encontronazo que Juárez de Vallejo tuvo cuando la invasión a Checoslovaquia eso le costó el primer acto represivo directo porque la familia de Vallejo fue reprimida desde el 1 de enero de 1959. Ramón puede dar más testimonio que lo de eso, como lo fue la familia de Ramón. Pero la vivencia que yo tengo este Eduardo cuando la invasión a Checoslovaquia en el año 68 Eduardo se manifestó en contra de ese tema. Ya estaba en una suerte de campamento de trabajo por su condición de cristiano, cumpliendo lo que llamaba en Cuba el juicio militar. Y entonces esa protesta que él hizo pública sobre la invasión a Checoslovaquia lo llevó a más castigo que el proceso de trabajo. Haber, que era un político, pero que su especialidad era la escritura, de obras, de teatro, siempre tuvo una buena influencia y una buena imagen en la figura de Eduardo, porque Haber fue el hombre que encabezó un movimiento que pudo lograr un cambio sin que hubiera un descanso de sangre. Lo hizo también Valleja, lo hicieron en Bulgaria, pero Haber supo, como en Polonia, sentar a la mesa de negociación a todas las fuentes políticas de la República Checoslovaquia, en aquel llamado Foro Silvio. Y Haber logró, en gran medida, iniciar un proceso, iniciar un proceso que surgiera desde la propia ley Checoslovaquia hacia una ley que escabeciera los espacios de libertad y que concluyera precisamente con la única vía en el punto de vista y que también era raro, con la única vía que permite una deuda de traer a transición a la democracia y en las urnas. No hay transición a la democracia de ningún régimen territorial, sea de derecha o sea de izquierda, si esa transición lo concluye con un proceso electoral. Ese es la vía de Eduardo, esa es la estructura que Eduardo siempre mantuvo pidiendo que en un proceso de cambio lo primero que hay que hacer es la soberanía a todos, la capacidad de elección, y esa se manifiesta directamente a través de elecciones libres. Por eso puede tocar aquí un referéndum. Eduardo está convencido de que el régimen, a pesar de todo el poder que controla, no soporta una consulta popular en un espacio de libertad, sea cual sea el modo de consulta. El régimen solo con la vida emisoró elecciones como el que hace. Es un proceso donde la gente no tiene capacidad de participación con un instrumento de acceso de libertad. Entonces Javier marcó para los objetos que se cambió. Te voy a decir que no es el único. Javier tuvo mucha influencia de la transición española, que también fue de la ley de la ley, y que logró sentar a todos los españoles en buena mesa y transformar la ley para crear una constitución democrática. Entonces, Javier tuvo su influencia. No fue el único, pero Javier tuvo su influencia y tuvo una gran amistad en un momento. Para jugar esta frase de Javier, el poder de los sin poder, decía López. Ojalá va a ser que unos años atrás, decía López, y debe derrotarse a esos López, ustedes tienen que ser el pozo de los que no tienen pozo, de la democracia Javier, el poder de los sin poder. Entonces, sin lugar a dudas, tuvo muchísima influencia de Javier, y finalmente tuvieron amistad, se conocieron personalmente cuando Javier estuvo allá, y yo creo que siempre Javier estuvo para Javier como persona, para Chetia, que independientemente de cómo haya sido el pueblo Checo, todos transitaban a la democracia de una manera pacífica, de una manera civilizada, y a la vida Chequia, que es un país democrático.